Y hoy tuvo lugar la primera audiencia de Juan René Silva, el hombre que apuñaló al padre José Miguel Machorro en la Catedral Metropolitana. Se reservó su derecho a declarar, pero se espera que lo haga en una nueva audiencia el lunes. Esta noche se informó también que se agravó la salud del padre apuñalado por esta persona, del padre José Miguel Machorro. Un juez de control declaró a Juan René Silva Martínez, agresor del sacerdote José Miguel Machorro, con una discapacidad mental que no le permite entender a plenitud los hechos que se le imputan. Sin embargo, señaló que sí tiene la capacidad jurídica para declarar y seguir su proceso penal, acompañado por sus defensores. Al final de la audiencia, familiares de Juan René se acercaron a sus tres defensores de oficio. ¿Cómo es? Como un agente normal. ¿Normal? ¿No puedo decirle nada, discúlpenme. Juan René Silva es originario del municipio de Matehual en San Luis Potosí. A pesar de que sus familiares lo describen como una persona normal, sus vecinos tienen otra imagen de él. Siempre andaba drogado. A la mamá también la golpeó varias veces, ¿no, señor? A la maestra, la mamá es maestra. Un día llegó ahí un muchacho y le encajó un trompo en la cabeza. ¿Trompo de juguete? Un trompo de, sí, trompo de eso. Este muchacho era muy agresivo, me imagino. ¿Sí era agresivo? Sí, pues con la gente por ahí. Durante la audiencia, un perito en psiquiatría aseguró que el trastorno psicótico de Juan René estaba activo. Presentaba delirio de persecución, distorsión de la realidad y delirio de grandeza. Por lo pronto, se determinó que Juan René será internado en el Centro Baronil de Readaptación Psicosocial de la Ciudad de México. Mientras tanto, la salud del padre José Miguel Machorro empeora. La arquidiócesis primada de México informó que su condición neurológica se ha deteriorado. Sufrió un infarto al miocardio, fue intubado y permanece en terapia intensiva con alto riesgo de morir. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.